Muy buenas noches, bienvenidos a la última edición de esta jornada de este día miércoles en cuanto a información en la pantalla de Cablevisión. Y hoy vamos a estar hablando de distintos temas. Cuando nos refiramos a la ciudad de Mercedes, vamos a hacer mucho hincapié en el tema de la seguridad porque lamentablemente la ciudad está conmocionada, atento a este hecho ocurrido el último día domingo que terminó con el fallecimiento luego de una feroz golpiza de un hombre de 77 años de edad. Vamos a tener detalles con respecto al tema seguridad de Mercedes, que es lo que está pasando. ¿Hay más hechos? Bueno, se lo vamos a estar contando en un ratito. En cuanto a la información de General Rodríguez, vamos a hacer referencia a la presencia en este distrito de Daniel Filbus, hombre que tiene conocimiento en la educación, precisamente estuvo dando una charla en el Consejo Liberante sobre este tema. Y días atrás, en la Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevó a cabo una nueva edición de Caminos y Sabores. También vamos a estar recreándonos con ese evento.